Para que se acuerde de aquella Don Felipe El felino de los teclados En vivo Conmigo te das tres vueltas Y te enredas de más y más Las veces que me abandones Esas mismas volverán Podrás darle vuelta al mundo Y ofrecer lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Y aunque se seque en la mata Serás mía aunque no lo quieras Mira nomás Música Pensaste en cambiar de vida Y disfrutar de un nuevo amor Música Mira nomás que suene Música Otra vez te tengo yo Música Somos dos ramas iguales Música Serás mía Música Aunque no lo que no lo quieras Música Somos dos ramas iguales Música 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 Música